Mi nombre es Camila Sporticati, soy investigadora y profesora de la Universidad Nacional de San Martín. Vení y conocí nuestro campus desde arriba. La Universidad Nacional de San Martín tiene 23 años y posee su sede principal en la localidad de San Martín, pegado a la Avenida General Paz. El campus Miguelete, de 23 hectáreas, se fue construyendo a partir de 2003 en el terreno perteneciente al ferrocarril Mitre. Comenzó a restaurarse por etapas con el criterio de conservar el valor histórico del lugar. Es el edificio circular, hoy llamado Tornavías, el más característico de la universidad. Allí hay aulas, laboratorios y oficinas. En el edificio con forma de V, funciona el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental. Pegado a este, hay dos tanques. Allí se almacenaba el combustible para las locomotoras de los trenes. Y hoy funciona un auditorio y en el otro, un laboratorio de diseño de circuitos integrados. Frente a estos, está el edificio de rectorado, con un diseño moderno, vidriado de dos pisos. No todo es ciencia y tecnología en la universidad. También hay numerosas esculturas, como el mástil con la bandera, que se ubica en el centro del campo. La sede del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas es uno de los edificios más modernos e innovadores. Allí desempeñan sus tareas cientos de investigadores en el campo de la biotecnología. Se clonan vacas, se desarrollan vacunas y dispositivos de diagnóstico de enfermedades infecciosas. En la carpa funciona un auditorio con capacidad para mil personas, en donde se realizan distintos tipos de actividades artísticas. Continuando con la recorrida, observamos el edificio del Centro de Atención Universitario, abierto a la comunidad. Vení y conocí desde abajo, el campus de innovación de la Universidad de San Martín, que es pública y gratuita.